Su vehículo quedó de este modo a un lado de la pista. El choque entre este auto particular y esta cúster de la empresa Orión sucedió en el cruce de las avenidas Monterrico Sur y Caminos del Inca, en Surco. La señorita se ha metido la luz, se ha pasado la luz roja, pero amigo. ¿Ya, pero la ha visto la señora conduciendo? Sí, ella está conduciendo. Ella está conduciendo, ella está sola. Ella está sola, el otro joven es de sapo. Se ha pasado la luz, la luz roja. Todos mis pasajeros han visto que se ha pasado la luz roja, la señorita. La mujer responde al nombre de Lourdes Vázquez y es la madre del futbolista peruano Hernán Inostroza. Pese a ser indicada como la responsable del accidente, evitó explicar lo sucedido. Yo no he ido a volante, yo iba a excesión a velocidad. Dice que iba a excesión a velocidad. Ya en la comisaría de Sagitario, en Surco, Vázquez habría declarado no tener nada que ver en el accidente, sindicando responsabilidades a su chofer. ¿De qué caso la vía no tiene la culpa? ¿No está el payaso? Hernán Inostroza llegó al lugar para recoger a su madre. Ella debía pasar las diligencias respectivas. Los trabajadores de la empresa de transporte piden que se tomen en serio las investigaciones y que se determine las responsabilidades a los verdaderos culpables de este hecho.